Advierto, no apto para pieles delicadas, con educación fina, con cátedras impartidas por don Begoño Gómez alias Trabelito. Lo digo porque soy mujer libre y me expreso como me da la realísima y putísima gana, ¿ves? Y al que le moleste, pues que deslice el dedito. ¿Sabrás hacerlo? Repasito al de la tostada y a los podemitas, que el de la once, el millhouse de la once dice que se nos jubila, porque hijo, lo de retirarse no se lo cree nadie. Y ahora te irás con una paguita vitalicia de puta madre, lo que pasa que te han forzado a que te largues, para desviar atenciones de los sacos de mierda del ábalos, el aldama y el bastardo más grande de la historia de España. ¿Quién? El Sanchinflas, que encima como premio se ha puesto un viaje a la India. Pobrecito, lo necesitaba, es que estaba muy estresado, ¿sabes? Y el Begoño también, esto tanto de impartir clases, es agotador. Y dices, me voy porque me ha pasado factura a la política en salud mental y en salud física. A ti lo que te ha pasado factura a la fariña que te proporcionaba el coldo. Y no precisamente de trigo. Que te has metido hasta las rayas blancas del campo de fútbol. Hasta los pasos de peatones, te has metido tú, ¿eh? El Milhouse de la once. Y además te gustan las niñitas, ¿eh? Que has estado acosando a más de una niñita y más de una menor. Como a la Elisa. A mí me metes la lengua y te la arranco de un boca, hijo de puta. Me da asquito solo pensarlo. Ya he avisado que esto no es apto para gente de piel fina, ¿eh? Que yo soy una deslengua y no pienso cambiar. Habría que cortarte la polla. ¿Eh? Como a todos los podemitas destructores. Y yo en la frente te la pegaba para que todos los días por la mañana te la vieras. Y abajo te hacía un coño. Y a la rata esa que cofundó contigo también. ¿Eh? Llamado Iglesias. Uy, me da esta grima y escalofrío solo pensarlo. ¿Y el monedero? Pues otro que también. Y luego dice el que aboga por el feminismo. La protección de la mujer. El templo de la mujer es su cuerpo y hay que respetarlo. El que daba sanciones y medidas contundentes a los abusadores. Aquí lo tenéis. O vemos sentencias vergonzantes o cómo se archivan denuncias o cómo hay denuncias que se quedan en nada. Ahora viene mi prima la Yoli. Consumar se puede. Claro que se puede. Ir a la cárcel por abusador y farlopero. Que después se aboga por el feminismo. Un partido de coalición junto con el PSOE. Pues claro, si es que está completo. Antes con los podemitas estaba el Robocop. El de la 11, este, el Errejón. El Chiquilicuatre. Y así. Y ahora hay. Etarras asesinos, violadores, farloperos, feministas, abusadores, mentirosos, corruptos, ladrones. Creo que todavía me dejo por ahí algún calificativo fino para que no se ofendan los rojillos de que luego soy muy vulgar. Ah no, vulgar no me llaman, perdón. Que no tengo educación. Pues ninguna. Y luego yo digo. ¿Dónde está tu prima la Monteri? ¿Dónde está tu prima la que va al parlamento con el trapo ese de Palestina alrededor del cuello? Anda que no tienes suerte tú de que no hubiese sido yo la vicepresidenta de la Eurocámara. Que en vez de haberte mandado quitártela, yo te la había ajustado bien al cuello hasta que se te hubiesen puesto los labios moraos. Pero hija, no te lo vayas a tomar a mal. Es solo por cambiar el pintalabios, que es que siempre vas con el mismo. A su lado te quedaría mejor. La que sale abogando por las mujeres de Palestina y encima le dice al albise que somos unos fascistas con leyes racistas. Ay, la puta la Montero. Si te regalamos los españoles un chaletazo, que te colocó el dislocao ese asquerosillo. Y como cuando te puso los cuernos y se fue. En el chaletazo te quedó tanto espacio divino. Y te quedaste muy solita tú. Pues yo digo, ni ella en el jardín. Tú no tienes como para que el gobierno te ponga unas carpitas de estas que querían montar en el aeropuerto de Ciudad Real. Como estas que están montando en Canarias. Pues yo creo que tienes espacio en tu jardín para poner unas carpitas de esas, ¿no? Así los metes allí y mi vida te pueden hacer babysitter de tus niños, sobre todo de la niña. Y ya de paso a ver si a ti te dan un buen meneíto. Porque te vuelvo a repetir. Los consoladores te están haciendo tener unos efectos secundarios neurológicos muy graves. Montero y con lo jovencita que eres hay que follar más. Pero claro, como eso es cosa de dos y el otro tiene que ser hombre, para mi gusto, claro. Pues claro, qué mejor que no un palestino o un marroquí o un argelino ilegal de cayuco o un negro. Que dicen que calzan muy bien. Pues mira, a ver, bonita, que tienes mucho espacio en tu terrenito del chalecito. Mételos allí. Y así vos puedes cambiar cada día uno que es más divertido que siempre con el mismo. Total, si ya estás acostumbrada, eres la monja peladilla. Y ahora pasamos a los de la tostada al mar, las con con Alzheimer. No lo entiendo. Todo lo desconoce. Nada se le comunica. Él no sabía que todo se hizo con la legalidad posible. Y yo tengo que darle la razón. Tienes razón. Porque los efectos secundarios de chupar agujeros negros llenos de mierda, pues claro, provocan infecciones severas al cerebro. Pues mira, yo prefiero ser a Melila del barrio El Carmen de toda la vida. Sin educación que ser una vulgar. Como la Montero. Que Montero tenías que llamarte también. Bien, que ya sabemos que las Monteros sois vulgares. Y que para estar ahí os coméis las pollas hasta dobladas. Pero señora María José Montero, ¿no tiene usted que hacernos una demostración en mitad de la Moncloa para hacernos ver en público que se la come usted muy bien? Y al lado de su amigo el Bolaños que se la come mejor que usted. O haces esos gestos porque el Milhouse de la Once te pasó un poquito de fariña y entonces se te iban las neuronas. No lo entiendo. Pero luego ella dice, yo no me he enterado de nada. Además, eso es fake. Que es falso en inglés. No utilices el inglés, por favor. Si no sabes decir ni hello. Y luego dice también que ella se entera de todo por las noticias. Sí, sí. Por la prensa. Claro. Y yo soy virgen ahora con dos hijos. Y quiero terminar diciendo que... Bravo Pepe Lomas, mi paisano. Un apoyo grandísimo que está libre y absuelto de todo cargo porque fue en defensa propia. Así que atento al hijo de la gran puta que se quiera meter en casa ajena. Defensa propia. Pum, pum. Coladores. A tomar por culo. A echarle de comer a los animales. Comida para los buitres. Y también quiero volver a apoyar a mi pueblo canario que hoy han ido a la televisión canaria para que publicaran la televisión canaria. Que mañana a las 12 de la mañana es la manifestación. Y les han rechazado y los han echado de allí. Una televisión canaria pagada por los impuestos de los canarios. Pagada por contribución de los españoles y sobre todo de los canarios. Sois unos sinvergüenzas. Televisión canaria. Sois unos socialistas comunistas. Perros asquerosos. Comprados. También comiendo nabo de las anchoferas. El sumarcito. El Podemos. Y de su puta madre. Así que señores, mañana a las 12 de la mañana manifestación en Santa Cruz de Tenerife. Y en Las Palmas a las 12 de la mañana en la subdelegación. Y en Madrid en la Puerta del Sol. Muy buenas noches a todos.